Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para continuar realizando más compras y ofertas de esta semana. Les recuerdo que las ofertas están durando dos semanas en CVS. Comenzaron desde el domingo 14 de abril y van a estar vigentes hasta el sábado 27 de abril. Así que vamos a poder realizar las ofertas esta semana y una vez más la siguiente semana. Yo les compartí algunos videos en el canal. Les compartí el día domingo un video con ofertas maravillosas en cuidado de cabello. También les compartí compras pequeñas pero buenísimas que pueden aprovechar esta semana. Y el día de ayer les compartí una compra caliente de 11 productos donde cada producto nos quedó a 76 centavos. Así que por ahí pueden revisar el canal para buscar más ofertas que pueden aprovechar esta semana. Y bueno, por aquí vamos a comenzar la compra de hoy. Va a ser una compra no muy grande, pero van a ser ofertas buenísimas con productos a centavos, productos a un buenísimo precio. Sí les quiero comentar que tenía planeado incluir una oferta en cepillos dentales porque tengo una amistad que nos está pidiendo cepillos dentales. Y no lo van a creer, pero no tengo cepillos dentales ya en mi stockpile. Así que necesito oferta en cepillos dentales. Ya tenía una oferta planeada, pero aquí en este CVS no quedan cepillos dentales. No hay nada de Oral-B. Nada, básicamente solamente hay cepillos dentales de la marca de CVS. Y pues queremos cepillos de Oral-B. Así que esa es una oferta que tenía planeada, pero no voy a realizar. Y ya saben, nos encontramos en CVS donde cada vez que venimos nuestro carrito chillón. Y pues ya saben, si ven los videos, este carrito chillón me anda siguiendo por donde sea. Acabo de encontrar cupones de $2. No los vi el día de ayer. Yo creo que pasé y ni los vi, pero ahorita los agarramos. Vamos a realizar una oferta en productos para fritar. Esta semana tenemos selectos productos de Gillettes o Bines en promoción. Tenemos dos diferentes ofertas. Tenemos una oferta en los rastrillos desechables de Gillettes o Bines. Están con presión especial a $6.99. Y aparte compra dos, recibe $6 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo voy a agarrar dos de los para hombre. En un momento les muestro. Y también tenemos otra oferta con rastrillos. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. No hay etiqueta en los rastrillos por aquí. Ahora les muestro por aquí. Pero es que aquí hay personas y estoy esperando. Pero miren, esto es lo que les estaba diciendo. Estos cupones de $2 dólares que están buenísimos para aprovechar en ofertas esta semana. Ahora les muestro el cupón. Este en pendiente, miren, así se ve. Y este cupón es de $2 dólares. Y es de $2 dólares en un Duff. Duff Men. Degree o Degree Men. Vencen hasta el 2 de junio. Y esta semana tenemos promoción. Pero este sí. Es así como les mencioné que no hay cepillos dentales. Miren. Miren cómo está la sección de desodorantes. No hay los Degree Dry Sprays. Ni los Degree Men. Ahí tampoco, miren. Así que por eso no he realizado la oferta. Pero bueno. Vamos a agarrar. Por aquí les voy a mostrar. Y me voy a decir un lado para mostrarles la oferta. Vamos a agarrar dos de estos rastrillos para hombre a $6.99. Ok. Pedí los productos y sí me los entregaron. Así que por aquí les explico la oferta. Una vez más. Precio en especial a $6.99. Compra dos y recibe $6 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Así que llevo dos de estos Gillette Mock. Tres Sensitive. Precio en especial $6.99 por dos. Es un costo de $13.98. Para estos productos tenemos cupón digital del fabricante de $3 en la compra en un rastrillo desechable. Así que $13.98 menos 3. Baja el total a pagar a $10.98. Vamos a pagar $10.98. Nos regresan $6 en Actionbox por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos $4.98. O tan solo $2.49 por producto. Pero vamos a estar combinando esta oferta con otra oferta en rastrillos. Por aquí ya pedí los productos. Me gustaría mostrarles la etiqueta de esta oferta. Pero ahí está ocupada la sección. A ver si puedo pasar. Básicamente estos rastrillos de Gillette o Bines están en promoción de compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra dos recibe $8 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Estos tienen precios de $11.29. Así que uno sale a $11.29 el segundo a mitad de precio a $5.64. Por los dos productos es un costo de $16.93. Para los dos productos también tenemos cupón de fabricante de $3. Así que $16.93 menos $3. Baja en total a pagar a $13.93. Nos regresan $8 en Actionbox por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos rastrillos $5.93. O tan solo $2.96 por producto. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a combinar las ofertas y nos vamos a llevar cuatro productos. Entonces nos llevamos uno a $11.29, uno a $5.64 y dos a $6.99. Por cuatro productos es un costo de $30.91. $30.91. Vamos a utilizar dos cupones digitales de fabricante de $3. Un descuento de $6 bajando el total a pagar a $24.91. Pero de ahí vamos a buscar un cupón de la tienda. Si recibieron este de $8 en la compra de $30 de productos de Gillette. Baja el total a pagar a $16.91. Vamos a pagar $16.91. Recibimos $14 en Actionbox. Ocho por estos y seis por estos. Bajando el costo final $2.91 por los cuatro productos. O tan solo $0.73 por cada uno. Que se me hace un precio maravilloso. Ahora les quiero compartir una segunda opción de compra. Lastimosamente los productos que yo les quiero mostrar están bajo llave. Pero son parte de la misma oferta. Pero les quiero mostrar esta opción de compra por si al caso ustedes están buscando rastrillos para mujer. Y tienen otro diferente cupón que es específicamente para los productos de Vinas. Así que simplemente voy a agarrar tres rastrillos para mostrarles la oferta. Pero recuerden que tienen que verificar que sean otros rastrillos que estén con presión especial a $6.99. Y eso incluye los paquetes de tres a cuatro rastrillos. Estos sí son parte de esta promoción. Pero una vez más están bajo llave y no los quiero pedir simplemente para mostrarles la oferta. Porque no los voy a comprar ya que estoy realizando la oferta aquí con los rastrillos para hombre. Y la oferta es límite de uno por tarjeta. Así que déjenme voy a mover por acá porque aquí ya hay muchos en esta sección y no quieren incomodar a nadie. Ok, entonces una segunda opción de compra sería comprando tres rastrillos de Gillette Vinas. Los rastrillos desechables una vez más presión especial a $6.99 por tres es un costo de $20.97. Vamos a utilizar el cupón digital del fabricante de $3. Y aparte pueden revisar para ver si recibieron este cupón de $6 de descuento en $20 de productos de Vinas. Así que sería un descuento de $9 bajando en total a pagar a $11.97. Pagamos $11.97 y recibimos $6 en extra box de regreso. Haciendo el costo final por los tres rastrillos $5.97. O tan solo $1.99 por producto. Así que esa es una segunda opción de compra. Por si al caso están buscando rastrillos para mujer y no rastrillos para hombre. Pero esa es la oferta que yo voy a realizar, la compra que yo voy a realizar. Así que dejen asegurarme que ya envíe cupones a la tarjeta y en un momento nos vamos a pagar. Y les muestro el recibo. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos los cuatro productos. Gillette a $6.99, Gillette a $6.99, uno a $11.29 y el otro a mitad de precio a $5.64. Cupones que se aplicaron. Cupón de tres en Gillette desechable. Cupón de tres Gillette rastrillo. El cupón de ocho en treinta extra bucks que utilicé de la compra de ayer. Subtotal de seis centavos, cinco centavos. Y recibimos $8 en extra bucks por los rastrillos de Gillette. Y $6 en extra bucks por los rastrillos desechables de Gillette. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras, para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.